¡Venga! ¡Venga, te da siempre atas! ¡Venga, no! ¡Es así! ¡Sue lo tuyo en todo el país! ¡Vaya, son mi locura! ¡Sos la droga que no te vencura! ¡Venga, llevamos en el corazón! ¡Venga, volviendo! ¡Póngame a huevo para ser campeón! ¡No te puedes, me vas a ver! ¡Sentra a tu lado!